Luego de toda la controversia que se ha generado por la figura de Ángel Aguilar y sus diferentes conciertos, en contraparte con su vida detrás de los escenarios en la que se ha estado especulando que usa relleno en el pantalón para verse más caerona, su hermana Annelise Aguilar la presume en una fotografía en licras y muestra si usa esponjas o no. Y es que desde hace tiempo atrás causó revuelo una imagen de Ángel Aguilar bajando de un avión junto a Christian Nodal, luciendo, al igual que él, unos mom jeans y una camisa negra. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que sus caderas no se veían como normalmente las lucen en sus conciertos, donde se le ven más anchas y con la retaguardia más pronunciada, sino que se le dio una imagen más esbelta. Según la información consignada por el sitio web Soy Carmín, la hija mayor de Pepe Aguilar, Annelise, fue la encargada de resolver todo el misterio que envuelve a Ángel Aguilar. Annelise mostró a su hermana en su faceta más natural, desde el gimnasio de Pilates, luciendo ropa deportiva de licras y top, mostrando su esbelta figura. En la fotografía publicada en Instagram, las dos hermanas están abrazadas, luciendo, en el caso de Annelise, un conjunto deportivo de color negro, mientras que Ángel Aguilar tenía un atuendo similar, pero totalmente blanco, mostrando grandes caderas y una diminuta cintura.